Ya en esta última parte del programa continuamos hablando con Derber Muñoz, secretario juvenil de la Confederación de Vecinos de Venezuela y también con la contadora pública Aracnel Urbina. Ellos tienen una propuesta bastante interesante, un poco para lograr la organización de lo que es el comercio informal en el país. Es una propuesta de régimen simplificado de tributación aplicado a la economía informal. Aracnel, quedaban muchas interrogantes en torno a las alícuotas que los comerciantes comenzarían a pagar una vez comience a aplicarse esta ordenanza municipal. Claro, se tendrían que clasificar, como ya te había dicho anteriormente, por actividad económica que cada uno de ellos ejerza. La alícuota menor sería un 2% sobre su ingreso bruto, para que no les pegue mucho en sus ingresos a ellos como tal. Entonces, ya sería de repente, dependiendo de la actividad, se le va a asignar la alícuota que cada uno de ellos va a tener para poder declarar su impuesto. En este proyecto como tal, estamos hablando de nivel municipal, obviamente. Una vez que ellos sean formales, obviamente que van a pasar a ser tantos construyentes municipales como nacionales. Tienen que pagar obviamente IVA, impuesto sobre la renta, pero ya sería a un menor costo como tal. Pero aquí la propuesta como tal, como es a nivel municipal, ellos deberían de sacar su permiso, así como sacan los contribuyentes formales, que sería la patente, en este sería un número de contribuyentes, de pequeños contribuyentes como tal. Y este se le asignaría ese número, con ese número ellos que van a hacer sus declaraciones, se van a registrar. Los requisitos que se colocan en esta propuesta no son muchos, serían casi la copia de la cédula, su registro mercantil, de repente el RIF, obviamente. O sea, son pocos los requisitos que se piden, precisamente porque es un régimen simplificado. Pues lo que se quiere es simplificar el trámite para que ellos puedan acogerse como tal a este régimen. ¿Se quiere con esto quizás que progresivamente estos comerciantes pasen a formar parte de la economía formal en el país? Inclusive, Nathalie, de la informalidad pasarlos a formar y que pasen a ser parte formal de la economía de este país. En este caso, más allá inclusive de que paguen sus impuestos, viene la otra parte del municipio del Estado, que es garantizarle su seguro social, como alianzas institucionales, donde el alcalde, conjuntamente con el seguro social, mira, yo tengo este censo de estos comerciantes informales para que ellos también paguen su seguro social y mañana disfruten de su pensión ante el Estado. También tenemos la otra parte que es darle créditos, microcréditos pequeños a ellos para que ellos, digamos, produzcan más y generen empleo. Inclusive, si tú censas 800 comerciantes informales y, por ejemplo, llevas a Telares, Los Andes, que son locales muy pequeños, ellos pueden generar uno o dos empleos de jóvenes, inclusive, porque están estudiando, medio turno. Inclusive, por eso es que se quiere ver el lado positivo, ¿no? De que cuando hay voluntades, digamos, institucionales y hay voluntades de leyes, se pueden soltar problemas en donde ganen las partes. Ganemos los ciudadanos y queremos convivir, digamos, en cuestiones de convivencia mejor, de calidad de vida, pero también de que crezcamos como personas y crezcamos como comerciantes formales. Ya existen experiencias positivas en el país, en ciudades donde un gran número de comerciantes informales han sido reubicados en un edificio, en una sede específica, a manera de tenerlos como en un centro comercial, ¿no? ¿No? Ustedes han ya podido conversar con algunos alcaldes en el país, han presentado esta propuesta ante alguna autoridad municipal, ¿qué les han dicho? Bueno, mire, se están enviando las respectivas comunicaciones a los distintos alcaldes, en este caso ya para el estado de Amazonas, se ha enviado una comunicación, el alcalde Oscarí próximamente también tendrá, digamos, una comunicación de parte nuestra, la alcaldesa de Maracaibo, e inclusive también los alcaldes que formen todo el territorio nacional tendrán, digamos, esta propuesta porque esto va no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista tributario, de que se le diga a los GDLE de las cámaras, mire, esta es una propuesta factible en donde los comerciantes informales agremiados, como lo decía el doctor, nos organicemos, le hagamos una norma de deberes y derechos. Aproximadamente estará en las distintas alcaldes. Y que beneficie a todas las partes. A todas las partes. Bueno, muchísimas gracias, ya hemos llegado al final del programa el día de hoy. Gracias a Derber Muñoz, el secretario juvenil de la Confederación de Vecinos de Venezuela, y también a Aracnel Urbina, contadora pública, por presentarnos el día de hoy esta propuesta que esperemos tenga eco en diversos municipios del país, en pro de lograr un mejor país. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Como siempre les repetimos que el ejemplo comienza por casa y que siempre es mejor ser parte de la solución que parte del problema. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Gracias.